Hola chicos de Youtube hoy les traigo jugando Nightly. Y tal vez se estén preguntando que es Nightly, es un juego de miedo, se parece a FNAF y sin nada más que decir empecemos. Vamos. Esperen un poco que estoy en la dificultad. Ah, pero que es esa cosa. Tengo miedo. Ah, no mejor chao quiero dejar el video hasta acá. Ah, no mejor chao.